Hoy en Draw My Life, un mundo feliz de Aldous Huxley. En el año 632 después de Ford, un grupo de estudiantes se adentró en el edificio gris y achaparrado del Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres. Iban guiados por su director, una auténtica eminencia en el sector. Este les explicaba con entusiasmo las labores que se realizaban ahí. Entraron en el laboratorio de fecundación donde trabajaban 300 fecundadores examinando los microscopios de color amarillo. El director les explicó orgulloso el moderno método Vukanovski, donde se unía un óvulo y un espermatozoide en un tubo de ensayo y se multiplicaba dando lugar de 8 a 96 embriones idénticos. Este proceso se realizaba paradójicamente deteniendo el crecimiento normal. Era el principio de producción en masa aplicado a la biología. El director se dirigió a Henry Foster, científico de la sala de envasado, encargado de envasar y etiquetar los embriones para mandarlos a la sala de predestinación social. Ahí se centraban en la calidad de los miles de embriones, para así crear seres humanos socializados con un futuro determinado. Se les controlaba el nivel de oxígeno. Según la casta a la que debían pertenecer, se les proporcionaba diferente cantidad de oxígeno para que fueran más o menos inteligentes. Los epsilones eran la casta más baja y los alfas la más alta. Independientemente de su pertenencia, todos estaban educados para amar su destino social. Después, la sala terminaba con unos túneles que se llevaban los botes. Ahí se encontraba Lenina, una bella enfermera que inyectaba tifus en los botes para inmunizarlos. Antes de alejarse, Foster quedó con ella para reunirse por la tarde. A su vez, el director le dio una cachetada a Lenina. La libertad sexual era uno de los principios básicos de esta sociedad. De hecho, muchos científicos estudiaban para anticipar la madurez física y sexual. El tour siguió en la guardería infantil, en la sala de condicionamiento neopauloviano. Ahí sacaron varios niños idénticos vestidos de khaki, de la casta delta. Los dejaron en el suelo y pusieron frente a ellos unos libros con flores de mucho colorido. Los niños se acercaron contentos y cuando estaban a punto de cogerlos, los colores brillantes palidecieron. Poco después, activaron una palanca que hizo sonar una explosión y el pitido de una alarma. Los niños se asustaron y rompieron a llorar aterrorizados. Luego, les suministraron una descarga eléctrica. Los gritos se volvieron demenciales, hasta que lo pararon y todo se quedó en el llanto normal de un niño. Les volvieron a ofrecer las flores y los libros otra vez. Los niños se acercaron, pero cuando estaban a punto de tocarlos, se apartaron y volvieron a llorar fuertemente, asociándolo a la sensación anterior. Todo ello se realizaba para inculcarles el odio a la naturaleza, ya que no daba dinero y a los libros, puesto que eran peligrosos. Después dejaron a los niños y se dirigieron a una sala llena de camas. En ellas, alrededor de 80 niños dormían tranquilos mientras un altavoz les repetía principios propios de su casta, como su ropa y sus funciones. Era un sistema de enseñanza denominado hipnopedia. Lo realizaban 120 veces, tres veces por semana, durante 30 meses. A continuación, el grupo de estudiantes se dirigió al patio. Era la hora del recreo y los niños jugaban desnudos. Mientras el director les hablaba de la práctica de juegos sexuales, apareció el interventor, su fordería Mustafa Monde. Este explicó a los jóvenes los males de la familia y el hogar, la monogamia y el romanticismo, y concluía con la frase, todo el mundo pertenece a todo el mundo, axioma que les habían inculcado desde pequeños. También habló de la soma, una droga que ayudaba a combatir el envejecimiento y los malos humores. Mientras en el vestuario de chicas, Lenina Krohn conversaba con Fanny sobre hombres. Lenina salía con Henry Foster desde hacía cuatro meses. A Fanny le parecía demasiado tiempo sin ver a otras personas. Le recomendó ver más hombres para que no le llamaran la atención desde arriba. A Lenina le vino a la mente Bernard Max, un hombre solitario que le había ofrecido viajar a las reservas para salvajes. Al mismo tiempo, Foster hablaba con un compañero de Lenina como si fuera un objeto. Esto repugnó a Bernard Max, que les escuchaba por detrás. Foster y su amigo le escucharon murmurar y lo miraron burlándose de él. Al salir del vestuario, Lenina se encontró con Bernard en el ascensor. Ella le confirmó el viaje a Nuevo México y él respondió con timidez. Le ponía muy nervioso la forma de actuar de Lenina, pero a la vez le gustaba. Llegaron a la azotea y se despidieron. Cuando Bernard quedó solo, Benito Hoover, un compañero, le ofreció soma para mejorar su carácter. Pero Bernard se escabulló sin escucharlo. No le gustaba nada a la gente. Su aspecto no se correspondía con su casta alfa más. Era más bajito y escuálido, como un gama. Por ello se sentía inferior y era desagradable con los demás. Afortunadamente, poco después sobrevolaba la ciudad rumbo al sur, hacia la casa de la propaganda. Cuando Lenina llegó al helicóptero en el que se encontraba Foster, este le reprochó su impuntualidad de cuatro minutos mientras arrancaba. Sobrevolaron toda la ciudad y minutos después llegaron a su destino, stoke poches para jugar a golf de obstáculos. Una vez en la casa de la propaganda, Bernard se reunió con Helmholtz Watson, profesor en la Escuela de Ingeniería Emocional, corpulento y ágil. Era el ejemplo perfecto de un alfa más. Según sus superiores, era demasiado competente, lo cual le había supuesto las mismas trabas que a Bernard su físico. Por ello se entendían tan bien. Después de cenar con Watson, Bernard acudió a su servicio de solidaridad. Llegó un poco tarde, pero no era el último. Se sentó al lado de Morgana Rothschild. Esta muchacha le obsesionaba por tener las dos cejas unidas en una. El servicio consistía en adorar al ser más grande. Todos se dejaban llevar por las sensaciones de la ceremonia, pero al acabar Bernard se sentía igualmente vacío. Lenina y Foster volvieron a Londres en su helicóptero. En el trayecto hablaron sobre la aprovechación de la cremación de los cadáveres. A Foster le reconfortaba saber que mientras vivían y sea cual fuera su casta, todo el mundo era feliz. Este axioma era repetido 150 veces cada noche durante 12 años. Después descendieron en la azotea de Foster, cenaron y tomaron soma con el café y fueron al cabaret de la abadía de Westminster a bailar. Después de varias citas con Lenina y a pesar de que a ambos les costaba entenderse, Bernard empezó a tramitar los papeles para el viaje de Nuevo México. Acudió al despacho del director para que éste firmara su consentimiento. Tras firmarlo, el director contó a Bernard una dura experiencia vivida hacía años en la tierra para los salvajes. Le explicó que él había hecho ese mismo viaje con una joven. Una noche mientras dormían empezó a llover. Cuando el director despertó, su amiga ya no se encontraba a su lado. Se organizó un equipo de rescate, pero no había ni rastro de la joven. Desde entonces lo pasó muy mal y sueña a menudo con ella. Cuando el director se dio cuenta de que había desvelado esa parte de su pasado ante Bernard, se avergonzó mucho y comenzó a reprocharle su comportamiento con sus compañeros. Amenazó con mandarle de servicio a Islandia. A pesar de la advertencia, nació en Bernard un sentimiento de rebeldía. Una vez en Nuevo México, el guardián del paraje comenzó a explicar a Bernard y Lenina lo que necesitaban saber sobre el lugar. No tenían nada que temer con los salvajes, ya que estaban acostumbrados a ver turistas. Además, estaban acorrelados por una valla electrificada. Al acabar la charla, Bernard llamó a Watson para que cerrara el grifo de perfume de su casa. Éste accedió y aprovechó para decirle a su amigo que el director había comunicado que iba a ser enviado a Islandia. A Bernard se le paró el corazón. Estaba tan aterrado que aceptó las tabletas de Soma de Lenina. Después subieron a la azotea para partir en el avión. Cuando llegaron a Malpais, el primer poblado que visitaban, Lenina quedó horrorizada. La suciedad, la basura, el polvo, los perros, las moscas eran de lo más desagradables. Necesitaba Soma, pero lo había dejado en el hotel. Se sorprendió al ver un anciano con los rasgos de la vejez y le pareció espantoso ver a una madre dando de mamar. Finalmente los llevaron a una terraza con vistas a la plaza del pueblo. En ella sonaba una música muy fuerte. Aparecieron unas figuras deshumanizadas realizando una danza extraña. Después lanzaron unas serpientes al centro de la plaza y unas manos mostraron un águila pintada y un hombre clavado en una cruz. A continuación salió un joven al que comenzaron a dar latigazos. Tras varias vueltas a la plaza, el muchacho cayó al suelo. Lenina no podía parar de llorar. De pronto, toda la multitud de la plaza desapareció. Lenina seguía llorando cuando salió a la terraza un joven con atuendo indio, pero rasgos occidentales. Este se sentía avergonzado porque los indígenas no le admitían en sus rituales debido a su color de piel. Lenina le sonrió con ternura y este se quedó embobado con su sonrisa. El joven les contó que Linda, su madre, Lenina se violentó con la palabra, había llegado del otro lugar con otro hombre antes de que él naciera. Un día de sus vacaciones, Linda fue a pasear y al caer en un barranco se hirió en la cabeza. Desde entonces no volvió a saber de aquel hombre que era el padre del muchacho. Se llamaba Tomakin. Bernard comenzó a hilar. Thomas era el nombre de Pilar, el director. El joven, llamado John, les llevó hasta su casa a las afueras del pueblo. Ahí se encontraron con Linda, una mujer que a Lenina le pareció repulsiva. Sin embargo, la mujer estaba feliz de ver caras civilizadas. Contó a Lenina lo mucho que le había costado acostumbrarse a esta sociedad, a la suciedad, a la monogamia y a tener un hijo. Por otra parte, John habló a Bernard de su infancia. Le contó que siempre había sido rechazado por la sociedad, pero su madre le enseñó a leer y esto le servía de refugio ante las críticas de otros niños. Un día encontró un libro extraño, obras completas de William Shakespeare, y se le abrió un mundo nuevo de sentimientos. ¿Se había sentido tan solo? Bernard consoló a John compartiendo su soledad por el hecho de ser diferentes. Esa noche, Bernard maquinó un plan para descubrir al padre del muchacho, el director. Al día siguiente dejó a Lenina durmiendo y él se fue a gestionar sus asuntos. Tras varias llamadas, puso en marcha su plan, llevar a los dos individuos a Londres. De vuelta a Londres, en el centro de incubación, el director entró decidido a mandar a Bernard a Islandia por ser enemigo de la sociedad. Sin embargo, sus deseos se vieron truncados en el momento en que Bernard señaló a la puerta. Por ella entró Linda con su sucio aspecto, provocando la histeria de los presentes. Ella se acercó sonriente al director, llamándolo Tomakin. «Tú me hiciste un bebé», gritó Linda. Se hizo el silencio y el director palideció. Inmediatamente entró John, quien se arrodilló a sus pies y lo llamó Padre. Este abandonó corriendo la sala. El chisme corrió como la pólvora, el director renunció a su puesto y todo el mundo miraba con admiración al extraño salvaje. Sin embargo, Linda pasó completamente desapercibida y se sumergió en las vacaciones de Soma. Como Bernard custodiaba a John, comenzó a ser tratado como una auténtica personalidad y tenía a las mujeres que quería. Sobra decir que no fue enviado a Islandia. Ante tal éxito, Bernard dejó de lado a su amigo Helmholtz Watson. Pasaron los días y todos se encargaban de enseñarle a John todas las esquinas de la ciudad. Las salas, los laboratorios, los lugares de ocio… En una de esas visitas, John preguntó si leían a Shakespeare, pero tan solo obtuvo una rotunda negativa. A Lenina cada vez le gustaba más el salvaje, pero le trastornaba no saber qué pensaba él. Daba la sensación de que la rehuía, pero al mismo tiempo a menudo le pillaba observándola escondidas. Lo cierto es que a John sí le gustaba a Lenina, pero no quería dejarse llevar por sus sentimientos egoístas. Y es que la culpabilidad del pecado le perseguía. Una noche, Bernard organizó una cena para aquellos que no conocían todavía al salvaje, pero John se negó a salir de su habitación. Cuando Bernard informó a la asamblea de esta negativa, todos enfurecieron y abandonaron la sala. Al quedarse solo, comenzó a llorar. Su fama había caído en picado. Al día siguiente se levantó y fue a trabajar de muy mal humor al centro de condicionamiento. Los falsos admiradores habían desaparecido y los verdaderos amigos como John o Watson reaparecieron. Sin embargo, había surgido en Bernard un sentimiento de venganza que quería utilizar contra sus amigos, ya que eran las personas más débiles. Mientras, John y Watson se hicieron amigos. Se comprendían a la perfección. Watson le leía sus versos y John le leía Romeo y Julieta, aunque al primero le costaba comprender la obra. Bernard se puso celoso y tomaba soma para combatirlos. Lenina estaba triste. Le gustaba a John y, aunque parecía que él sentía lo mismo por ella, actuaba de manera extraña. Un día se armó de valor y fue a su casa a declararse. Antes de que ella pudiera decir nada, John le dijo que la quería. Lenina se alegró mucho y lo besó. Sin embargo, no tenía la misma concepción del querer. A John le inquietaba la pasión de Lenina y se volvió violento, provocando que Lenina se escondiera en el baño hasta que John recibió una llamada urgente y salió de casa. Fue al hospital porque Lenina estaba agonizando. John sufría al ver a su madre así. Pero ella no lo reconocía. Lo llamaba Popé, como su amante de mal país. John la sacudió, pero Linda estaba muy lejos de ahí. De pronto, su rostro se volvió azul y exhaló el último aliento. John sentía mucho dolor y nadie podía comprenderlo ya que estaban educados para que la muerte no fuera dolorosa. Saliendo del hospital, se encontró con una multitud que iba a por soma. Su odio hacia ese mundo aumentaba por segundos, hasta que culminó en un grito de silencio. Después comenzó a recriminar a la civilización y arrojar soma por la ventana. Bernard y Watson habían sido alertados y observaban a John fuera de sí. Watson se abrió paso para ayudarlo. Bernard no estaba seguro si quería cooperar. En su indecisión apareció la policía disparando soma y agua con analgésicos. A los pocos minutos todos estaban relajados y se abrazaban fruto de las sustancias. Después llevaron a los tres detenidos al despacho del interventor. Watson se la tomaba con humor. Bernard estaba angustiado y John agitado. Mustapha Mond les habló sobre los beneficios de la civilización, el control y la ignorancia. Como ellos la habían puesto en peligro, los iban a mandar a una isla. Bernard entró en pánico y comenzó a culpar a sus amigos. Tres criados se lo llevaron. Después de una larga conversación y una vez en casa, John necesitaba purificarse. Se hizo una mezcla que le provocó vomitos. Bernard y Watson le miraban preocupados. Bernard le pidió disculpas a John por su comportamiento. Y este las aceptó. Realmente quería irse con ellos, pero no le dejaban porque era objeto de experimentación. Así John se ocultó en una ermita para vivir en soledad y realizar sus rituales de penitencia. Hasta que un día fue descubierto por tres campesinos del Tamenos. Al día siguiente estaba rodeado de reporteros. Y después de atacar a uno de ellos, lo dejaron en paz por un tiempo. Cada vez que Lenina aparecía en su mente, se fustigaba. Un día todos sus rituales fueron grabados y la película fue llamada El salvaje de Saray. Esto trajo miles de curiosos. John abrumado vio entre tanta gente una sonrisa familiar. Lenina fue hacia ella y para sorpresa de la joven comenzó a atacarla. La multitud gritaba excitada, hasta que el espectáculo acabó y todos los helicópteros desaparecieron. Al día siguiente acudieron más curiosos, pero no había ni rastro del salvaje. Entraron en la ermita y de fondo vieron unos pies que colgaban haciendo círculos en el aire. ¡Gracias!